¿No es todo estresante, Manu? Oye, sí, ya estaba acá. Bueno, sí, ¿por qué? Qué miedo, voy a tener... Platícanos del cerro, Melanie. Del cerro, pues, ¿qué te digo? No tengo que andar aventando un pulmón, pero el camarógrafo más. El camarógrafo, me dicen que bofeado, ¿no? Sí, bastante. Incluso tiene como tetillas, ¿no? De hombre. Este, casi, casi. Le hablamos a Protección Civil. Se dice que venía sangrando a través de la camiseta. De bolsas de coca. Sí, este, está fuera de forma. Un saludo a Martín Garza, lo queremos mucho aquí. Saludo a Martín, hasta acá. Estás muy bien. En la sola pandemia lleva 145 pistas de junco, el señor. Gracias, gracias. Pero, bueno, vamos a ver esta cápsula, ¿le parece, Melanie? Por favor, por favor, que me esforcé bastante. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? De Adrián Marcelo presente, yo soy Melanie Pavola y el día de hoy vamos a hacer una actividad que a mí me encanta. Vamos a caminar en una montaña. Y qué mejor que en la Ciudad de las Montañas. Vamos. Y, ¿qué fue? ¡Vámonos, pues! Dale, dale, dale. ¡Vamos! Y, pues, bueno, las recomendaciones al venir a hacer este deporte es mantenerte bien hidratado, traer abundante agua, siempre venir acompañado de alguien, jamás vengas solo y, por supuesto, no se separen. Y, pues, disfrútenlo mucho. Amigos de Adrián Marcelo presenta, esto es todo por hoy. Ya iniciamos nuestro descenso, traigo mi lámpara y, pues, nos vemos pronto. Chao. ¿Qué tal? Melanie, nos da un chorro de gusto que nos compartas. Esto no es una sección porque nos estás compartiendo tu vida. Sí, un poquito de lo que yo hago, bueno, de lo que me gusta hacer para mantenerme en forma, saludable y, pues, la verdad es que ahorita que está complicado ir a un gimnasio, pues, este tipo de deporte nadie agarra nada, nadie tiene en contacto con nada, o sea, entonces es muy difícil que haya algún tipo de contacto. ¿No se les olvidó el encendedor? ¿No es que vaya a ser 100% seguro? Eso jamás se nos olvida. Ay, Melanie. Jamás. Porque esos errores... Está prohibido. Para quemar cochinillas y cosas así. Sí, no, no, por si te pierdes. Oigan, ¿y ustedes cuándo van a ir conmigo? ¿A poco no les gustó cómo se ve ahí tú, Melissa? Yo ya he ido, pero quiero preguntarte, ¿has tenido alguna mala experiencia al ir de noche? Porque nunca me he atrevido de noche, realmente. Honestamente, de noche no, o sea, las malas experiencias ahora sí que te pueden tocar de día, de noche, de todas horas. Sí, los robachicos descansan, no van a ser rote puros. Sí, 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 ellos así. Pero con los osos también están, está muy de moda, pero no. Mira, a mí me tocó algo peor, porque honestamente jamás he visto que un oso ataque a una persona, o sea, al final de cuentas, y los avistamientos de osos cuando... Esto... No, no te dije nada, yo no estoy diciendo nada. Ya se unió al movimiento, mi tú. No, 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 no. Entonces, este... La vez pasada, casi piso... Te amo y gobernarme. Gobiérnate. Correcto. Casi piso una coralillo. Deja de madriar. Sí, que no estoy diciendo nada, Melanie, adelante, usted cuente. Yo te escucho, Melanie, yo te estoy poniendo la atención. Sí, casi piso una coralillo, y no, sí le tomé foto para ver. ¿Una víbora? Sí, porque hay la falsa coralillo y la real coralillo, y pues sí era una real coralillo. Si te pica, pues sí, a lo mejor no les estuviera contando. No, 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 es altamente venenosa. Es muy, muy venenosa. Inmediatamente extraer el veneno. Y eso fue en Chipinca, y le tienen más miedo a los osos. ¿Cómo lo harías, Ariadna? Pues sí, imagínate donde te pique, Daniel. Depende de donde te pique, ya extraes el veneno. No nos metamos tanto en eso. Qué chido que nos pueda compartir usted su día a día. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Esto, contenido como este, nos lo comparte, pero también lo puede encontrar en su página, melaniepabola.com. Sí, claro, por supuesto. Y ya estamos esperando el OnlyFans.